nada más es un día, ya estoy empezando a grabar, pues bienvenidos a nuestra materia de administración de la estructura financiera, de agosto a diciembre, nunca se rindan chicos, ya vi que la mayoría trabaja, que está con todo el ánimo, que queremos terminar nuestras materias, a pesar de que estamos con esta contingencia, pero no nos rendimos, así que no se rindan, vamos a seguir adelante, ¿OK? ¿Y qué nos dice ahí, Oscar? ¿Qué dice ahí, Oscar? Para empezar un gran proyecto hace falta valentía, para terminar un gran proyecto hace falta perseverancia. Gracias, algunos a lo mejor ya han escuchado porque yo siempre se las pongo el primer día de clases, o cuando empezamos nuestra primer clase, que a lo mejor es hasta el segundo día, pero ahorita vamos a darle con todo felicidades, porque tienen esa valentía de seguir adelante, aunque sea virtual, pero son súper inteligentes, tengo los mejores alumnos, sí, los mejores, los más inteligentes de administración, estudiantes, y así van a ser los mejores profesionistas, chicos, porque tuvieron esa valentía, pero para terminar este semestre, esto que iniciamos hoy, nuestra materia, pues vamos a tener que ser perseverantes, que perseverar, el que persevera alcanza, ¿OK? Entonces hay que seguir, así como la hormiguita que está ahí, que es una de mis animales, que ahí va buscando, nunca se da por vencida, y va buscando la comidita, la comidita, así vamos a hacer nosotros, cada miércoles vamos a estar aquí para aprender cada día cosas nuevas, o si ya lo sabemos, para retroalimentarnos de ella, entre más repetimos, más fácil se nos hace, y nos queda aquí, ¿sí? Son los, todos los que estamos aquí, vamos para administración, ¿sí? Somos administradores de empresas, y por lo tanto, vamos, ¿qué vamos a aprender aquí, maestra? Vamos a aprender a administrar nuestros dineros jóvenes, aparte que vamos a administrar personal, vamos a administrar tecnología, aparatos, todo, todo lo que se relacionado con una empresa, vamos a administrar también dinero jóvenes, finanzas, ¿sí? Por eso se llama administración de la estructura financiera, ¿sí? Vamos a ver muchos números, sí, sí vamos a ver números, vamos a ver números, pero están muy padres jóvenes, ¿sí? Quítense ese chile que va a estar muy difícil, quítense ese chile, que sí vamos a ver números, sí, desde ahorita les digo, ¿sí? Desde ahorita les digo, sí, vamos a ver números, pero están muy padres, muy interesantes, acuérdense mi objetivo, mi objetivo, que todo lo que yo les dé, los temas que les sirvan para su vida profesional, y también para su vida personal, ¿sí? Sal y vale. Entonces, primero que nada, dice ahí que debemos de tener un equipo de cómputo, pues por lo menos tienen, si no tienen computadora, tienen una tabla, tienen el celular, que en el celular ya está, ya se hace cuenta que es una computadora, o la tablet también ya se convierte casi como una computadora, ¿sí? Tenemos internet, ya no es un lujo, ya es una necesidad el internet, entonces, pues vamos a necesitar eso, pues ya lo tienen, vamos a trabajar mucho en el Excel, sí vamos a trabajar en el Excel, pero si no tenemos el Excel, lo podemos hacer a mano, ¿sí? Lo podemos hacer a mano, no pasa nada, sí, pero si tenemos el Excel, pues mucho mejor, pero no por eso me voy a rendir, ah, no, pues voy a darte baja la materia, porque la maestra neta dijo que puro Excel íbamos a usar, no, 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 que lo vamos a usar, sí, pero también lo, también lo podemos llevar a cabo manual, los, los temas que vamos a ver, si va, si lo necesitamos el Excel, como les digo, pero no hay nada imposible que no podamos hacer en nuestro cuadernito, si tenemos un celular, si estamos más allá nada más con el celular, a veces el celular trae la función del Excel, todo eso, muy bien, nuestras clases van a ser por aquí, por el MIT, es la misma liga para todo el semestre, no creo que haya problemas, vamos a hacer equipos, sí, vamos a hacer equipos, ya les voy a platicar la otra semana, ¿por qué? Porque ahorita este tema no va incluido en el trabajo final, los que ya han trabajado conmigo en análisis financiero ya saben que lo que vamos viendo en clase, lo vamos poniendo en práctica en el trabajo final, entonces vamos a hacer equipos también, porque va a haber un trabajo final, pues desde ahorita vayámonos pronosticando y vayan pensando, ya se conocen, ustedes a lo mejor ya se conocen, ¿verdad? Ya han hecho equipo con alguien, entonces si se acoplaron con esa persona sigan, y si no pues busquen a otra persona, entonces eso se van a llevar de tarea para el otro miércoles, que con quién van a hacer equipo, de con quién van a hacer equipo, maestra sabe que yo estoy trabajando, no me puedo, los tiempos no me dan para juntarme con otra persona, entonces pues lo puede hacer individual, lo ideal verdad es que lo hagamos en equipo, pero si no se puede, pues también puede ser individual, individual, pareja, trío, máximo cuatro personas, y máximo cuatro personas, las actividades pues todas van a estar en el virtual, ahí ya están, vamos a tener una semana para hacerlas, vamos a tener una semana para hacerlas, a veces va a ser menos, pero ahí están dos actividades, de hecho ya, ahí los que ya entraron al virtual, ahí están dos actividades, todavía no les desbloqueo las demás, las demás semanas, ahorita me voy a poner, bueno, el fin de semana, en estos días, no, para qué dicen maestra ahorita, pero ya en estos días, como los voy a ver hasta el otro miércoles, pero ya les voy a desbloquear ahí para que vayan viendo de qué se trata nuestro curso. En el SAETI 2 ya está nuestro programa, pero les platico de qué se trata, ¿ok? Su participación en las sesiones de videoconferencia es muy importante, ¿sí? Como les digo, va a ser nada más el día miércoles, entonces hay que estar presente porque cada día vamos a ver un tema diferente. Ahora sí que cada día vamos a ver un tema diferente, a lo mejor yo les voy a dejar en el virtual la teoría y nos vamos a ir directamente a la práctica, ¿sí? O poquita teoría y vámonos a la práctica, ¿sale, vale? Ok, y las tareas, por favor, por favor, póngale por lo menos su nombre, jóvenes, su nombre, si no le ponen la portada, póngale su nombre completo a las tareas, por favor, ¿sí? Las actividades y trabajos, por más sencillos que sean, deben tener su nombre, por favor, ¿sí? Y si yo les dejo alguna investigación, que no van a ser muchas, ¿sí? La bibliografía APA, ya sé que ya se lo saben, pero va de nuevo. ¿Y por qué se los pido? Para que no sufran, como la maestra Nery sufrió, para que no sufran cuando lleguen a hacer su tesis, porque no los piden, o hacer investigación, no los piden con la bibliografía APA. Entonces, qué mejor que ya vayan súper expertos realizando la bibliografía APA desde ahorita. Hay un trabajo final que ya les platiqué, puede ser individual, por parejas, trío o cuarteto, ¿sí? Les voy a enviar ahí los lineamientos, lo que va a contener el trabajo final. Es la misma mecánica, los que ya trabajaron conmigo en análisis financiero, la misma mecánica, cómo vamos a seguir trabajando, y los que no, pues ya van a ir aprendiendo la mecánica. ¿Sale, vale? ¿Hasta aquí alguna duda? No, maestra, por mi parte no. Eso, gracias, gracias. Entonces, tenemos el examen, el 70%, trabajo final y exposición, como les dije, el 15%, y las asignaciones virtuales, que son el portafolio, otro 15%. Entonces, por eso yo los invito, jóvenes, que vayan haciendo todas las asignaciones en su drive, abran una carpeta de administración de la estructura, y vayan subiendo ahí, vayan haciendo las asignaciones, copien la liga, y eso es lo que me van a enviar en el iVirtual. Al finalizar el semestre, no van a tener problemas, ¿sí? Porque acuérdense, las bondades del drive es que lo tenemos, una, que lo tenemos en la nube. Se me pierde la computadora, me la roban, o se me quemó, esperemos que no, ¿verdad? Esperemos que no. Se me borre toda la información, maestra, de la computadora, o lo tomó mi hermanito y me borró todo. Aquí no hay problemas de eso, chicos, ¿por qué? Porque el drive está en la nube. Y otro es de que tiene ilimitada. Maestra, ya no me cabe la información, ya se me llenó el disco duro. Aquí no, es ilimitado. Entonces, pues, aprovechemos eso, jóvenes. Ustedes son súper inteligentes, pues, aprovechemos eso. Pues, ahí en el drive empiecen a trabajar, ¿ok? Entonces, vamos a, me quedan 10 minutos donde les voy a dar una pequeña introducción de lo que vamos a ver en el semestre. Primero que nada, la primera unidad nos habla de la administración. Vamos a aprender o recordar, porque ustedes ya lo saben, qué es administración, qué es administración, qué es la administración financiera, cuáles son sus objetivos, y vamos a hablar un poquito de cómo podemos administrar nuestro dinero por medio de el capital de trabajo, por medio de el efectivo, por medio de cuentas por cobrar, y los inventarios, y el financiamiento. Esa es la primera unidad, ¿sí? La primera unidad es un poquito cargada, ¿por qué? Porque vamos a hacer ejercicios de cada uno de estos temas que les di, de capital de trabajo, ¿sí? Que es una razón de liquidez, análisis. Vamos a recordar mucho análisis, ¿sí? Vamos a recordar mucho análisis, y después de ahí vamos a hacer ejercicios de efectivo. ¿Cómo puedo administrar mi efectivo, maestra? ¿Cómo puedo administrar los inventarios, maestra? ¿Cómo puedo administrar mis cuentas por cobrar? ¿Sí? Todo esto está en una empresa, y ustedes, jóvenes, ustedes, los mejores, van a administrar, o a lo mejor algunos ya están administrando una empresa, o están en una empresa, que les va a servir, les va a servir de base. Entonces, esa es la primera unidad, esa es la primera competencia. La segunda competencia, chicos, vamos a ver amortizaciones, ya esa está un poquito menos cargada, pero también súper importante. Vamos a ver cuando pedimos un financiamiento, ¿cómo podemos hacer los pagos? Tablas de amortización. ¿Ya llevaron matemáticas financiera? Sí. Sí. ¿Se acuerdan? O no me acuerdo, maestra, no me acuerdo. ¿Sí? Pero yo digo que sí, ya llevaron matemáticas financiera, pero aquí lo vamos a recordar, una partecita de eso que vieron en matemáticas financiera. Aquí vamos a ver esas tablas de amortización, está muy interesante, cuando pedimos prestado, ¿sí? ¿Cómo lo voy a pagar? ¿Qué me conviene más? Eso vamos a aprender en la segunda. Y en la tercera competencia, vamos a aprender cómo determinar cuánto me cuesta financiar, ¿sí? ¿Cuánto me cuesta financiarme? Porque recuerden, chicos, nada es gratis en esta vida, nada es gratis, nos cuesta pedir prestado. Entonces, vamos a aprender cuánto y muchas cosas más, pues esos son los temas fundamentales, ¿sí? ¿Cuánto me cuesta? ¿Cuánto me cuesta financiarme? Pedir prestado a terceras que se llama costo de financiamiento, ¿Cuánto me cuesta? Vamos a aprenderlo todo eso. Y en la cuarta competencia, ¿sí? Vamos a ver, a realizar un proyecto de inversión, un proyecto de inversión, ver si me conviene realizarlo o no, ¿sí? Con diferentes técnicas, vamos a aprender las técnicas para determinar si me conviene o no me conviene. Les digo, ustedes son administradores y a lo mejor ustedes quieren lanzar en su empresa un nuevo proyecto, un nuevo producto, o abrir una nueva sucursal, son los gerentes o son dueños a la mejor de esa empresa, y quieren lanzar un nuevo producto, abrir una nueva sucursal. Vamos a aprender esas técnicas para ver si nos conviene realizar ese proyecto. El VPN, la insolventabilidad, el PRI, la TIER. Y ese, esa es nuestra, nuestra materia, chicos. Como les digo, los vamos a ver nada más los miércoles. Las teorías, se las voy a dejar ahí por el virtual, a lo mejor voy a llegar, por ejemplo, como ahorita, ¿qué es administración? ¿Qué es administración? Me quedan siete minutos, los podemos platicar. ¿Qué es administración? Chicos del coro, ¿cómo la definen? Una forma de planear y organizar. Una forma de planear, Alexia, muy bien, planear y organizar. ¿Qué más? Planear, organizar. Vamos, vamos, ¿qué más, chicos? Una palabrita. Controlar. Controlar, exactamente, que a veces no los gusta. Muy bien, ¿qué más? ¿Qué más se les viene a la mente, chicos? Dirigir. Dirigir, esa es, Claudia. Dirigir. Los administradores es lo que vamos a hacer, vamos a dirigir, pero antes de dirigir, tenemos que planear, tenemos que organizar para poder controlar, ¿sí? Como nos dijo Servando, como nos dijeron, así es, la administración, eso es, es un proceso. Otros lo llaman una ciencia, ¿sí o no? Unos le llaman ciencia, otros lo llamamos un proceso donde vamos a llevar a cabo la planeación, la organización, la integración, dirección y control, que ya lo conocemos, que es el proceso administrativo. Ok, entonces, ¿qué nos dice ahí? ¿Qué nos dice ahí, Marisol? Ciencia que tiene por objeto coordinar los elementos humanos, técnicos, materiales e inmateriales de un organismo social, público o privado, para lograr óptimos resultados de operación y eficiencia mediante la planeación, organización, integración, dirección y control. Gracias, Marisol. Se fijan, lo que nos leyó es lo que ustedes, algunos comentaron, o los demás, si no lo comentaron, ya se lo deben de saber, y si no, lo estamos recordando o aprendiendo, jóvenes. La administración es una ciencia, un arte, yo también le llamo como arte, que su objetivo es coordinar todos los elementos que existen una empresa, ¿sí? Desde humanos, técnicos, materiales, tecnológicos, para poder llegar a un objetivo, una meta. ¿Por medio de qué? ¿Por medio de qué? Pues de la planeación, la organización, que es el proceso administrativo, ¿ok? Pero, ahora, ¿qué es administración financiera? ¿Y qué es? ¿Alguien la había escuchado por ahí administración financiera? Sí, maestra, no maestra. Yo no, creo que yo no. Ok, así, así como Alessia, no maestra, no lo he escuchado. ¿Alguien más? Llevaron matemáticas financieras, ¿sí? Finanzas, finanzas. ¿Qué se les viene a la mente con finanzas? ¿Cuándo escuchan finanzas? Dinero. Eso. ¿Sermando? Igual matra dinero. Dinero, ¿verdad? Dinero. Entonces, ahora vamos a juntar las finanzas. Es dinero. Es el estudio de los dineros, cómo manejar el dinero. Finanzas es dinero. Dinero. Entonces, ahora, juntamos administración y finanzas, y se convierte en administración financiera. Pues, ¿qué va a hacer la administración financiera? ¿O qué hace, maestra? ¿Qué hace? Pues, es, es la que cuida, como les puse ahí, la que cuida los recursos financieros de la empresa. Es la que se encarga de administrar nuestros dineros. La administración financiera de eso se encarga, ¿sí? Se centra en dos aspectos súper importantes que ya los hemos visto. Rentabilidad y liquidez. ¿Qué es rentabilidad? ¿Se acuerdan? Con una palabrita podemos decir rentabilidad. ¿Rentabilidad? ¿Qué es rentabilidad? Esta empresa sí me conviene invertir porque es rentable. Porque está generando, ¿qué? Inversión. Ganancias, utilidades, inversión. Así es. Es rentabilidad. Es que me deje una, una ganancia. Que sea rentable. Sí. Sí me conviene invertir en esta empresa porque es rentable. A lo mejor han escuchado. ¿Qué significa? Que le está dando a ganar. Que le está dando una ganancia. Entonces, la administración financiera se encarga de eso, de coordinar todos los recursos para que la empresa esté generando rentabilidad. Pero también esté generando liquidez. ¿Se acuerdan de liquidez? ¿Qué es liquidez, chicos? ¿Qué es liquidez? Es la capacidad que tiene la empresa para cumplir con las obligaciones. Así es. A eso, Cervando, capacidad para generar dinero, para poder cubrir. Ya no nos dijo Cervando, para poder cubrir mis obligaciones a corto plazo. Entonces, de eso se encarga la administración financiera. Y ustedes como administradores también se van a hacer cargo de las finanzas a veces, jóvenes. A veces van a estar en ese puesto. O a lo mejor lo van a dirigir. No van a estar en ese puesto, pero lo van a dirigir. Por lo tanto, tienen que aprender de esta materia, jóvenes. Tienen que aprender. Como les digo, a lo mejor no lo van a llevar a cabo. A lo mejor no van a hacer un balance, como les decía en análisis. No van a hacer un balance, no van a hacer un estar resultados. Pero sí van a tomar decisiones de eso. Entonces, a lo mejor ustedes ya en esta materia vamos a aprender un poquito cómo administrar nuestros recursos financieros. Como les digo, a lo mejor no los van a llevar a cabo, pero sí los van a dirigir y los van a controlar. Entonces, para poder dirigir y controlar algo, lo tenemos que conocer. Eso es lo que vamos a aprender. ¿Vale? ¿Vale? Luego dice ahí los objetivos de la administración financiera. Optimizar el patrimonio. El patrimonio es el rendimiento, es el dinero, ¿sí? Es el dinero, el rendimiento, la ganancia que tiene. Vamos a optimizar. Es el objetivo de la administración financiera. Es optimizar nuestro patrimonio. Que ese patrimonio vaya creciendo, crezca, crezca. Otro es pagar el mejor salario a los trabajadores, chicos. Si tú tienes contento a tu trabajador, el trabajador no se te va a ir. Como administradores ya lo deben de saber. Y si no, lo estamos aprendiendo aquí o lo estamos recordando. Tienes que pagarle bien al trabajador para que tu trabajador esté contento, esté motivado. Y también aparte de pagarle, lo tienes que estar motivando. Lo tienen que estar motivando, chicos. Coordinar. Punto número tres. ¿Qué nos dice el punto número tres, Romina? Coordinar qué? El capital de trabajo, las inversiones y los resultados. Así es. Gracias. ¿Cómo te gusta que te digan, Laura o Romina? Romina. Ok, entonces le atiné. ¿Quién te había dado clases? Laura. Sí, presencial. Ok. Muy bien. Entonces, como que sí me sonaba. Entonces, así es. Tenemos que coordinar. Gracias, Romina. Tenemos que coordinar nuestro capital de trabajo, las inversiones que vamos a realizar y los resultados. Todo esto lo tenemos que coordinar. Y vamos, la clase que viene, vamos a empezar con capital de trabajo, que lo vimos como una razón de liquidez. Capital de trabajo. Sí, capital de trabajo es el dinero que me queda para seguir trabajando, para seguir invirtiendo. ¿Se acuerdan? Al activo a corto plazo o activo circulante, a mis bienes, le quito mis deudas a corto plazo. Y lo que me queda, ese es capital de trabajo. Entonces, ya vamos a ver el miércoles que viene, vamos a ver estrategias. ¿Qué estrategias podemos hacer para que nuestro capital de trabajo sea mejor? Tengamos mayor, mayor capital de trabajo. Las inversiones las tengo que coordinar. Las inversiones vienen siendo mis activos fijos. Y por último, los resultados. ¿Cuánta ganancia tuve? ¿Qué voy a hacer con esta utilidad o con la pérdida? ¿Qué le voy a hacer, maestra? ¿Ok? Esos son los objetivos de la administración financiera, chicos. Y por último, recopilar, estudiar, interpretar los estados financieros. ¿Qué es? Es el análisis financiero. Una vez que ya tenemos todos los datos, pues que hay que analizarnos para ver cómo andamos, cómo nos fue. Obtuvimos una ganancia o obtuvimos una pérdida. ¿Qué estamos haciendo? ¿Dónde nos fue mal? ¿Qué fallamos? Eso es los objetivos principales de la administración financiera. Muy bien, chicos, hasta aquí la vamos a dejar. Yo les voy a mandar estas diapositivas, o creo que ya están ahí en el virtual, si no, te reviso. ¿Para qué? Para que les sirva de base para realizar las asignaciones que vienen ahí en el virtual. ¿Ok? Aquí vienen los objetivos de la empresa, funciones financieras, que esto lo vamos a recordar todo el semestre, lo vamos a estar utilizando. Las funciones básicas financieras, es el financiamiento, las inversiones y los dividendos. Financiamiento, inversiones y dividendos. ¿Sí? Entonces, son súper importantes. El financiamiento, es cuando tenemos que pedir prestado. Las inversiones, es dónde voy a, ¿sí? ¿Qué activos fijos voy a adquirir? ¿Dónde obtengo una inversión? Obtengo un producto, pero ese mismo producto me va a dar una ganancia. Y los dividendos, los dividendos, ¿se acuerdan? ¿Qué son los dividendos? Antes de irnos, ¿qué son los dividendos? El dinero que ponen los accionistas, o que cobran. Es la ganancia. Ahí vamos, Alesia, por ahí vamos. Dividendos, dividendos, es la ganancia que le damos, es la ganancia que le damos al socio o al inversionista. Al socio. Es la ganancia. No andábamos nada más. Ganancia. Eso, dividendos, es ganancia que le entregamos a los accionistas. Acuérdense, el PTU, el PTU es la ganancia que le damos a quién, chicos? El PTU. A los trabajadores, así es, el PTU es la ganancia que le damos a los trabajadores. Mientras que los dividendos es la ganancia que le entregamos a los accionistas inversionistas. ¿Vale? Muy bien, chicos, ya les robé tres minutos. El día miércoles iniciamos con financiamiento a corto plazo y vemos lo del capital de trabajo. Aquí me quedé, pero por ahí hay una tarea. Háganla para que se nos facilite más lo que vamos a ver el próximo miércoles. Tráiganse calculadora o ahí está nuestra computadora maestra, porque vamos a hacer ejercicios de estrategias de capital de trabajo. Hasta que hay alguna duda o alguien entró ahorita? Alguna duda, sugerencia, comentario, con todo gusto. Me entra la presentación, no está ni virtual. ¿Ahorita se las envío? Esto, así, así.